Música Es como toda una innovación, la verdad que un poquito de ansiedad, pero creo que es lo que tiene que ser. Cuenta por qué decidimos entrar. Porque quiero ir al colegio, y una vez por todas. Estamos felices, estamos contentos, queremos que los niños vuelvan a encontrarse con sus amigos, con su profesora. Es muy distinta la manera de aprender a través de la experiencia que online, así que creemos que realmente es algo súper positivo para los niños. Estamos contentos y esperanzados de que este sea un periodo más largo que el que ocurrió en marzo del año pasado. Lucas está muy entusiasmado de ingresar al colegio. Las clases online han servido para que él se conozca con las maestrées, con la madame y con sus compañeros. Así que él está muy entusiasmado y nosotros estamos muy contentos por él. Para nosotros este es su primer día de colegio. El tema de las clases no presenciales fue una experiencia buena en general. Súper ansiosa de asistir. En realidad funciona súper bien con las clases virtuales, pero desea venir y conocer a sus compañeros, el colegio. Es un día especial, es un día muy especial. Es un día que creo que los jóvenes reprenen sus habitudes de vida. Y es el día que nos van a permitir finalmente a los niños de volver a un sistema un poco más adaptado y que va les permitir poder encontrar las habitudes de vida social que les manquen hasta ahora, después de 14 meses de enfermamiento. ¡Gracias!